Y de ultramar vino la invasión y por más de 500 años no se ha detenido la invasión espiritual de nuestros pueblos. Ahora con una coperacha, si tú juras que tal o cual comportamiento te pueden otorgar un certificado para que puedas lograr cumplir. Tener el permiso. ¿Qué sé yo? Y mira, muchos vienen con una autoestima tan baja, que necesitan tener un testimonio de que ya juraron no tomar, no ser imputuales, no ser malos padres, malas madres. Y estamos aquí en el corazón de mucha religiosidad mexicana. Olvidando cuáles fueron los orígenes de esta creencia. Mira el pocito. En el pocito fue donde se firmó en 1848 el Tratado Guadalupe Hidalgo. Que nos quitó más del 50% del territorio en ese entonces que nos quitó. Y aquí en el rincón está la antigua parroquia de indios. Que bueno, ya está bien cuidada, bien protegida, porque ya los diezmos han dejado para que esta zona de lo que se conocía antes como una villa, la villa de Guadalupe, ya pues ya tenga instalaciones para poder disfrutar de estacionamientos, criptas, restaurantes. Esta zona es la más, la segunda más visitada del mundo después de la Meca. Después de la Meca. Pero nombra el potencial económico y sobre todo la historia, la historia del México profundo queda plasmada en los rostros de todos los que vienen a visitarla. Todo el turismo nacional y extranjero que generoso viene a contribuir con sus diezmos, con sus moneditas por millones, para que esta villa, otrora villa de Guadalupe, sea un emporio de religiosidad. Hoy vamos a acercarnos al pocito, la iglesia famosa, de tremendo valor histórico, que aunque millones vienen, pocos conocen y se conocen su significado. Vean ustedes. No, se han restaurado, se le han metido billete. Los feligreses pueden ver que este lugar, que es un lugar de turismo religioso, de primer nivel a nivel mundial. Así, capilla del pocito. Yo de repente tenía duda, tenía duda de si era la capilla del pocito, porque yo la conocí, la conocí en condiciones de la parroquia de indios, la capilla de juramentos, parroquia de capuchinas. Y mire usted nomás. Y mire, estos son los verdaderos Rai Juni, pero los verdaderos conquistadores, los verdaderos invasores de este territorio, que con la cruz y la espada, a lo largo de los siglos, al pueblo como manada. Perdónenme que me exprese de esa manera, pero acabo de jurar ante el padrecito, hablar con la verdad. Y no voy a romper mi juramento. Miren, el templo del pocito está cerrado. Es decir, nos iremos a otro lado. Y aquí está un codice escultórico de lo que fue el milagro guadalupano, ¿no? Cuando en el Ayate, se le aparece a Juan Diego, se da el milagro guadalupano. A ver, es que yo quiero irme para allá, pero esta salida me lleva para acá. Bueno, ahorita vamos a medio esbozar. Allá a lo lejos se ve la guadalupana. A ver, la guadalupana en el quepeyate. Sí, a ver, sí, creo que sí podemos acceder. Sí, podemos acceder. Sí, aquí es una verdadera verbena. Y es un domingo normal. El primer domingo del mes de febrero, el día que estamos celebrando la Constitución, la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todos los gobiernos juraron respetar y hacer en un mundo religioso. Es decir, estamos en la plenitud del Estado laico, en un mundo de religiosos. En un mundo religioso. Estamos ahorita en el imperio del turismo religioso. Y aquí está, miren, ahorita nos estamos aproximando, porque yo juré no hacer videos tan largos y no quiero romper mi juramento, porque el padrecito me va a cobrar más impuestos. Iba a decir un mar de peligreses, pero no, una multitud religiosa y amorosa viene a presenciar esta estructura primordial. Y ahí está, ahí está, en la distancia, se puede apreciar. Bueno, para visionarios de Anáhuac, desde la llamada Villa de Guadalupe, en el corazón del Tepeyac, para visionarios de Anáhuac, 5 de febrero del 2023. Oscar Rambo.